El centro histórico será rehabilitado para convertirlo en el lugar con mayor valor agregado de la Ciudad de México. Para ello, la jefa de gobierno electa, Claudia Seinbaum Pardo, prometió una inversión de 300 millones de pesos en 2019 para su recuperación, así como la construcción de 7 mil viviendas de interés social para su repoblamiento. Sin embargo, el mayor reto será abatir la inseguridad. El perímetro B del centro histórico padece de robo en transporte público, narcomenudeo y trata de personas. Para abatir esta problemática se destinarán 300 millones pesos el próximo año con el propósito de revitalizar esa zona, sobre todo el polígono norte contiguo a la Alameda Central. Ayer la jefa de gobierno electa, Claudia Seinbaum, admitió que el perímetro B del centro, que abarca zonas como Tepito, Guerrero, Morelos, Mercedo Tránsito, tiene altos índices de delincuencia. Nuestro compromiso es recuperar la seguridad en el centro histórico, esa es la mayor urgencia. Vemos de lo grave que está la situación, reconoció ayer ante empresarios del centro histórico, a quienes ofreció una reunión con el próximo gabinete de seguridad para delinear estrategias. Como reconoció en septiembre pasado en entrevista con el Sol de México la próxima coordinadora de la autoridad del centro histórico, Dunia Ludlow, la mayor parte de la inversión pública y privada se ha concentrado en el perímetro A, por lo que la zona B requiere una revitalización. De hecho uno de los ejes de atención al centro histórico será la repoblación de esta zona que, debido a su carácter comercial, ha perdido habitantes. La idea es que, explicó Seinbaum, las personas que ya viven aquí, sigan viviendo aquí. Cualquier proyecto se trata de presentárselo a quien vive aquí, a quien tiene sus comercios aquí, para que sea un proyecto que no solamente sea del gobierno de la ciudad, de la alcaldía, sino también de la ciudadanía. Refrendó punto de acuerdo con el diagnóstico elaborado por la próxima autoridad del centro histórico, en esta zona de la ciudad de los años 50 vivían 400.000 personas, y actualmente residen 198.000, de las cuales 160.000 están ubicadas en el perímetro B, y 38.000 en el apunto. El alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, informó que su administración participará activamente en este proyecto, por lo que en diversos puntos de la demarcación se construirán cerca de 7.000 viviendas de interés social para repoblar la zona. El plan presentado ayer abarca 250 millones de pesos invertidos por el gobierno de la Ciudad de México para intervenir una superficie de más de 45.000 metros cuadrados con una población beneficiada de 115.948 personas. En tanto, la alcaldía de Cuauhtémoc invertirá 43.667.840 millones de pesos para intervenir más de 12.000 metros cuadrados de espacio público en beneficio de casi 5.000 personas. Parte de la revitalización del perímetro B del Centro Histórico se concentrará en tres polígonos, de acuerdo con la jefa de gobierno electa, Santa María la Redonda, la Mercedía en la Colonia Guerrero, en la zona vecina a la Alameda Central. Para 2019 la inversión será en el polígono vecino a la Alameda Central, a espaldas del Museo Franz Maya, donde se colocará concreto hidráulico, se renovará el alumbrado público y las redes de drenaje y agua potable. Las calles beneficiadas serán Violeta, de Paseo de la Reforma a Eje Central, Soledad, de Correo Mayor a Circunvalación, León a Vicario, de Soledad a Colombia, Manuel Doblado, de Soledad a Colombia, Plaza Aquiles Cerdán, Plaza Santa Catarina, Allende, de Ecuador a Argentina y Paraguay de Comunfort a Brasil. En tanto la rehabilitación de banquetas serán Avenida Hidalgo, de Eje Central a Reforma, Reforma, de Avenida Hidalgo a Valerio Trujano, Valerio Trujano, de Hidalgo a Reforma, Eje Central, de Violeta Hidalgo y el Callejón del 57 de Belisario, Domínguez a Perú. Durante su exposición, la mandataria electa dijo que se recuperará la autoridad del Centro Histórico como era en la gestión de Marcelo Ebrard, por lo que se ampliarán sus atribuciones de intendencia y atenderá de inmediato servicios públicos.